¡Belleza! ¡Ay! ¡Qué placer! Amor, qué belleza, qué manera tan bonita de presentarme, pero en realidad yo creo que lo más hermoso de esta conexión que estamos haciendo ahora es que la amistad tuya y mía va por encima de todo y eso es lo más importante, eso es lo más bonito que nosotros hemos podido cultivar a lo largo de tantos años. Es verdad que los amigos son como la familia escogida y hace muchos años nos encontramos para nunca separarnos y ser cómplices de muchas aventuras que hemos vivido y las que vamos a vivir. Así es, así es. Me da risa porque ahorita que estás comentando el trabajo que estamos haciendo con I Love Venezuela Foundation, jamás se me olvidará que una de nuestras primeras reuniones de I Love Venezuela Foundation te invitamos a ti para que nos dieras un poquito lo que era tu conocimiento o tu know-how de tu propia fundación. Entonces, como digo, siempre sumando somos más fuertes. Así y unidos, y unidos en este, también en esta celebración que fue el fin de semana de los festejos de Pride, ¿no? Y que la verdad yo me sentí un poco triste de ver que pues no se pudo llevar a cabo debido a la pandemia todos esos festivales tan emocionantes, coloridos, divertidos y... ¿tú cómo lo pasaste? ¿Tú cómo lo celebraste? Bueno, te digo que fue muy curioso porque la verdad, a pesar de que no hubo celebraciones, vamos a decir, en público, en actos públicos, yo creo que la presencia en las redes sociales hubo tanta visibilidad. De hecho, Instagram colocó lo que eran los stickers, ¿no? Vamos a decir, las calcomanías, las fotos, lo que le pegas a tus fotos. Y fue muy bello ver cuánta gente se manifestó y sobre todo, Eglan, lo que más me encantó, por lo menos, yo puse una foto mía con Ernesto, con mi pareja, que también es amigo tuyo, que me conoces perfectamente bien. Y sorprendentemente, sí, fue abrumador ponerme a leer los mensajes de tanto cariño y de tanto afecto de la gente. De verdad que me pareció súper bonito, súper bonito, porque al fin y al cabo, el amor es el amor y hay que celebrar el amor. Absolutamente. No, y sobre todo el derecho universal también de todo ser humano, de tener la libertad, la libertad, el derecho a la vida y el derecho de la búsqueda, de la felicidad. Entonces, yo creo que también, ¿cómo ves esa diferencia en los mensajes que recibiste ayer a lo que hubiese sido hace 20 años? No sé, ¿cómo también? Yo creo que hay mucha más tolerancia, hay mucha más tolerancia, pero también pienso que hay mucha más información, hay mucha más conciencia. Hay que dárselo sí o sí, porque es verdaderamente loable lo que esta generación de los millennials hicieron con, vamos a decir, poner una nueva plataforma de lo que es la sexualidad, ¿no? De que muchos de ellos ni siquiera se identifican con ninguno de los dos roles tradicionales binarios, sino que simplemente el amor es el amor. Entonces, me pareció muy bonito que hubiera tanto afecto, tanto cariño, tantas maneras de demostrar de que, mira, de repente, porque vamos a estar claros, no a todo el mundo está de acuerdo de repente con que unas personas se salgan de lo que es el rol tradicional de la pareja. Pero pienso que este mensaje de unidad, este mensaje de tolerancia, de amor, era súper importante. Te cuento, este fin de semana, no sé si lo has visto, y si no lo has visto, te lo recomiendo que lo veas, en Netflix, un documental que se llama Disclosure, que es acerca, Disclosure es acerca de la comunidad trans, de la comunidad transexual y transgénero. Y cuando tú empiezas a ver la historia y empiezas a ver cómo era, vamos a decir, cómo Hollywood o cómo los medios de comunicación presentan el rol de las personas que son transgénero, de verdad que hay un impacto fortísimo que es redundante en la sociedad. Entonces, es muy bello verlo porque te educas también tú, y te sensibilizas tú ante otras personas que son distintas a ti. Absolutamente. Y como, lo voy a ver, Disclosure, porque sí, Hollywood tiene un rol fundamental y como, bueno, también ha evolucionado esto, sí me da mucha alegría. Pero cuando tú ves, o sea, ¿cómo fue tu proceso individual de, pues, de encontrarte con tu sexualidad? Para mí fue muy importante, y te soy completamente honesto, yo nací en Venezuela, como tú bien lo sabes, al igual que tú, veníamos de una sociedad en su momento muy conservadora, pero la gran fortuna que yo tuve a lo mejor, y por eso me tengo que dar con una piedra en los dientes, fue que mis dos padres, ambos eran personas de mentalidad muy abiertas. Mi mamá, tú la conociste perfectamente bien, muy sui generis, una persona de mente muy avanzada. Y yo sí sufrí por mucho tiempo el vivir con ese secreto, ¿no? Vives con esa, hasta cierto punto, con esa vergüenza dentro de ti, ¿no? De decir, ¿por qué yo siento distinto que la gran mayoría de mis amigos? Yo no quiero ser una persona que sea excluida por sentir distinto. Y uno lucha y batalla muy duro. O sea, el proceso que lleva una persona por dentro cuando es homosexual, o sea lo que sea, transgénero, lesbiana, lo que sea, es muy poderoso porque es llevar por dentro una carga dentro de tu espíritu, dentro de tu alma, que hace que tus pasos sean más lentos. Y yo creo que cuando yo tuve la fortuna de finalmente decir, porque mi mamá siempre me lo dijo, haz lo que te haga feliz. O sea, no pienses en los demás, piensa en lo que a ti te va a hacer feliz. Es más, ella nos decía, yo no les voy a exigir a ustedes que ustedes estudien una carrera particular porque esa carrera les va a dar dinero. No, estudia lo que te va a hacer feliz. Porque si tú amas lo que haces, por ende vas a ser feliz. Entonces yo, en un momento, tenía apenas 19 años, llegué y me senté con mi mamá, en esa ocasión me senté con mi mamá y mis dos hermanos mayores. Y fue aquí en Miami, por cierto. Y me volví un ocho, empecé a darles todo un discurso, que yo sí veía que ellos me veían con cara de que está hablando este personaje, porque era incoherencia, iba para atrás. Y entonces era increíble porque te vas acercando a esa puerta y decir, bueno, ya, les voy a decir lo que es. Y de repente te absorbe un miedo increíble y retrocedes, ¿no? Y entonces así estuve, para atrás y para adelante, hasta que en un momento dije, ya, basta, Rodner, just come out. Y les dije, ¿saben qué? Yo soy gay. Y la respuesta fue tan bonita por parte, no solamente de mi mamá, sino de mis hermanos, que me aceptaron, me reconocieron, me valoraron, me honraron. Es más, mi mamá me dijo esa noche, vamos a salir, vamos a cenar y vamos a celebrar, porque a mí lo que me importa es que tú seas feliz. A mí me da exactamente con quién tú quieras ser feliz. Mientras tú seas feliz, yo soy feliz. Y así lo hicimos, salimos esa noche a festejar y a celebrar. Y estoy seguro, porque mi hermano me lo dijo, que luego mi mamá, por supuesto, entra en ese conflicto, pero no en el conflicto de que mi hijo es gay. Es el conflicto de qué cosas puede vivir mi hijo de maltrato, de discriminación, de insultos, hasta de violencia, por ser gay. Y entonces esa es una preocupación que imagino que en su momento la tuvo muy latente y muy válida, ¿no? Desde luego. Luego, en ese verano, yo estaba estudiando aquí en la universidad, regreso a Caracas, porque yo les pedí a ellos que por favor a mi papá no le dijeran nada que quería ser yo quien se lo dijera. Pero con mi papá es distinto, a lo mejor precisamente porque tenemos una relación de varón a varón, y los varones somos más pragmáticos y más escuetos y más directos. Me senté con mi papá y le dije, mi papá, tengo algo que contarte. Soy gay. Así, o sea, sin vaselina, como dicen en Venezuela. Y mi papá, muy inteligentemente, me dijo, mi amor, hay ciertas cosas que un padre sabe que no hace falta que se las digan. O sea, que mi papá sabía, ¿no? Y me dice, solamente recuerda la educación que te hemos dado, los valores que tienes, y vive de acuerdo a ese código de valores que te hemos inculcado en tu familia. Y con eso me quedó clarísimo. Con eso mi papá me estaba diciendo, sé quién quieres ser, pero soy una persona de bien. Y yo me sentí tan arropado y tan querido y tan, de verdad, amado, tal y como era, que luego me arrepentí de quizás no haberlo hecho antes, ¿sabes? Pero son los temores con los que uno vive, sobre todo cuando uno está más joven, es adolescente y quizás la madurez emocional aún está tierna. Pero hoy por hoy entiendo que para mí mi tiempo fue perfecto. Bueno, y mira, hoy por hoy el hombre que eres, la vida que tienes, la valentía y esa liberación, que la verdad es que son unos tabús que, como estabas hablando tú, de una sociedad que te quiere, para su propio beneficio, entender y encajonar. O ponerte unas etiquetas. Y yo creo que lo que ha pasado hoy en día es que ya ni siquiera existen las etiquetas. O sea, como nomás estar diciendo que, tú sabes, nadie se me parece que eres heterosexual, o sea, no sé, yo creo que ya hoy en día el amor es amor, el respeto al individuo es lo que te haga feliz y que lo hagas de una persona de bien. Y siendo, bueno, una persona en la televisión, un hombre gay abiertamente en la televisión y en la televisión hispana en Estados Unidos, o sea, has hecho un referente para millones de jóvenes y millones de hombres y de millones de personas que estamos alrededor del mundo y que sepan que eso es un estilo de vida donde es bello, hay amor, el fundamento es el amor y eso es lo más lindo de lo que tienen Ernesto y tú, es una conexión, un compromiso, que donde lo veas es la relación más linda y sana. Claro, y eso me encanta porque tú eres amiga nuestra, estás en nuestro hogar y sabes cómo vivimos y cómo es nuestra forma de ser y todo, y eso es lo hermoso que hay, hay una normalidad dentro de todo. Yo creo también, porque para mí fue muy complicado, sí fue complicado, sobre todo en la primera parte de mi carrera, el tratar de, o sea, yo nunca tuve con ningún problema en decir que yo era gay abiertamente, pero sí había como una especie de tabú, como dices tú. Entonces, yo nunca lo dije, sin embargo, nunca lo oculté, que eso creo que fue la parte más interesante de todo este proceso, sobre todo porque con Raúl de Molina, que es mi gran amigo, y con Lili, teníamos una cumplicidad en el programa en la que nosotros hacíamos chistes de doble sentido, jugábamos entre nosotros con inuendos, no sé, boberías, por ejemplo, no sé, yo estaba criticando la forma de vestir Ricky Martin, ay, qué bello se ve Ricky Martin con este traje en los Latin Grammys, y Raúl me dice, pero ¿por qué te gusta tanto Ricky Martin? Y yo decía, bueno, porque es bello, ¿entiendes? Sin ningún miedo a expresar verdaderamente mi sentir, porque pienso que era importante lo que tú estabas mencionando. La visibilidad es importantísima, sobre todo para la gente que vive en las ciudades que no son urbanas, la gente que vive en los suburbios, en localidades pequeñas, muchas veces no tienen referentes de personas gays o personas con las que ellos se identifiquen gracias o debido a su forma de ser. Entonces para mí creo que era importante poder mostrar en una cadena de televisión abierta que yo era una persona pues gay y era normal, que tengo colegas que conozco que nunca lo han admitido y viven en el clóset y viven atemorizados y viven un constante pánico y terror y pienso que le están haciendo una falta de servicio a la comunidad a la cual pertenecemos, porque al final yo me siento un ciudadano del mundo, yo nunca me presento, hola soy Ronda Figueroa, soy gay. No, hola soy Ronda Figueroa, eso es lo que me antecede. Luego parte de las miles de cosas que soy es que soy gay, ¿me explico? Entonces para mí era muy importante tener esa visibilidad y cuando ya finalmente pude decirlo abiertamente, fue en People en Español, en una entrevista, fue como quitarme, pero o sea, una carga de toneladas que tenía sobre mis hombros porque finalmente podía estar abiertamente con mi pareja, disfrutar, mostrarlo, disfrutar mi hogar, mi vida. Y es curioso porque los videos de mi canal de YouTube que son más exitosos son los videos en los que estoy yo y Ernesto compartiendo parte de nuestra vida íntima para el público. Así es. Bueno, qué belleza, porque lo que estás diciendo tú es liberarse de una carga innecesaria y de algo que no tiene fundamento. Volvemos al punto, el amor es amor, el estilo de vida y la relación que ustedes tienen es una relación digna a replicarse y que, bueno, muchísimos de estos jóvenes y personas que conocemos, están casadas, viven y viven una vida que se enferman, ¿no? Por miedo, por miedo a perder el trabajo. Y mira lo de la Corte Suprema, la ley donde elimina, pues, todo tipo de discriminación a las personas LGTBQ, etcétera. Sí, 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 claro. Y es un trabajo... Y fíjate qué curioso de la antigua que tú digas eso, porque yo creo que la pandemia ha servido como una forma de trampolín para aquellos que estaban pensando o que pensaban no salir del clóset, artistas me refiero, para hacerlo definitivamente, porque creo que nos hemos dado cuenta de lo corta que es la vida, nos hemos dado cuenta de qué es lo que verdaderamente importa en la vida y artistas que tú dirías antes, oye, Pablo Alborán, por ejemplo, que oye, ¿quién sabe lo que ese niño sufrió? Porque a lo mejor, probablemente en su disquera le dijeron, mira, no salgas del clóset, porque no es bueno para tu fanaticada, las mujeres te van a rechazar, vas a perder ventas, tal. Y cuando un artista como él lo hace público, la gente lo recibe con cariño y con afecto. Si tú te pones a leer los comentarios de sus colegas, diciéndole a Pablo, felicidades, enhorabuena, qué bueno que te decidiste, vive tu vida, no te importa lo que digan los demás. Ese, yo creo que es un poco la lección. Vive tu vida para ti, porque es muy corta y nadie la va a vivir en tus zapatos. Exactamente, un gran mensaje. Y mira, es que la pandemia ha ayudado, yo creo, a esa reflexión. Y sí, la vida es muy corta, mi amor, no hay que estar preocupándose por tantas soquetadas. Y la gente más bien es feliz porque da un sentido de respeto. Y yo creo que los que no, los haters, como dice J Balvin, para la tumba. Y nosotros para la ruta. Tal cual. Y en fin, si el que diga algo malo, yo creo que lo que da es miedo de ese fabulousness, de tanta belleza apunta, de tanta diversión, de tanta sonrisa. Porque es eso, es la felicidad de poder llevar tu vida como tú te sientes cómodo. Y es biño, porque todo lo... Yo siempre hago la reflexión hablando de eso que tú estás diciendo al respecto. Yo siempre le digo a la gente, vamos a decir, heterosexual. Les digo, imagínense lo frustrante que fuera para ustedes si los roles estuvieran invertidos. Y fueran ustedes los que no pudieran ser afectuosos con sus parejas en público. Fueran ustedes los que tuvieran que esconderse. Hasta que tú no te pones en los zapatos de otra persona. Tú no logras entender el sentir de esa persona. Y yo pienso que sí se han hecho grandes avances, sobre todo en las últimas décadas, en lo que se trata del tema LGBT, pero queda mucho por hacer también. Queda mucho por hacer porque, por ejemplo, en este caso del documental que te hablaba, Disclosure, nunca pensamos en eso. Pero muchas veces la gente que pertenece a la comunidad transgénero no reciben buenos empleos. Los rechazan los sitios para tener un apartamento, rentar, comprar. Entonces los van acorralando y los van cercando. Y eso verdaderamente es inhumano. Es inhumano y lleva a hacer unos daños personales de personas que son muy buenas y tienen un gran corazón y terminan haciéndose mucho daño, suicidios, depresiones y una calidad de vida que ningún ser humano se merece. Que sea el compromiso de ser una sociedad más tolerante, más inclusiva para todos, todas y todes. Amén. Y tú sabes que eso que has dicho es muy importante. La inclusividad. Porque yo tuve la fortuna, y lo digo honestamente, de conocer a Cachita, que trabajaba en El Gordo y la Flaca. Que de hecho yo conozco a Cachita antes de que ella entrara en el programa de El Gordo y la Flaca. Entonces yo conocí de muy joven y muy de cerca y muy íntimamente a una persona que era transgénero. Y conocí su lucha, su batalla, sus temores, sus dolores y su gran sueño era ser mujer. Ese era su gran sueño. Y ella sufrió muchísimo. Y yo creo que ella escondía dentro de su comicidad y escondía detrás de toda esa parte histriónica el dolor que llevaba por dentro. Pero cuando tú conoces a un ser humano es imposible que al conocer su historia la juzgues, ¿sabes? Porque ya hay una relación entre dos seres humanos y eso establece una conexión. Y Cachita era una persona adorable. Adorable. Que en paz descanse. Pero ella luchó por su sueño para hacer lo que ella quería hacer y lo logró. Se murió joven. Pero tú sabes que vivió su vida como ella quiso. Así es. Eso es lo que hay que hacer. Exacto. Le fast die young. Sí, no, pero ha sido muy bonito. De hecho, hoy me llegó un regalo hermoso que ahora saliendo de aquí lo voy a mostrar. Me mandaron una canasta con celebración del orgullo, ¿no? Y está tan bella. Porque además, yo creo eso que los colores todos de la bandera, lo que representa precisamente incluirnos a todos, que seamos todos los mismos, darnos afecto, darnos amor. Tenemos que derrumbar esas barreras que lo que hacen es separarnos. Y no llevan a ningún progreso ni ninguna evolución y estamos en el proceso de evolucionar, de ser mejores cada vez y tener un mundo mejor, dejar un mundo mejor que lo que encontramos. Y esta pandemia, la verdad es que ha sido bien difícil para todos, ¿no? También en la parte de reflexión, en la parte económica, en la parte también de que hemos perdido a muchos seres queridos gracias al COVID, pero también gracias al COVID, digo, por el COVID. Y bueno, tu bella madre, llamadísima Ocaris, que se nos fue físicamente, pero está muy presente y todo lo que acabas de decir del apoyo de unos padres tan incondicionales. Tu madre, bueno, llena de vida todos los momentos que hemos compartido con ella y con el mayor de los cariños. Y bueno, pasó todo esto justo antes de la pandemia, ¿no? Qué alivio, qué alivio. Y yo sé que suena absurdo que diga esto y cuando la gente me escucha va a decir, pero ¿cómo vas a decir eso, niño? Le doy gracias a Dios que mi mamá se fue antes de la pandemia. Porque para mí hubiera sido extremadamente complicado porque mi mamá tenía una enfermedad muy severa, cardiorespiratoria, que literalmente una vez al mes casi nos obligaba a ir de emergencia al hospital. Y si yo hubiera tenido que ir en medio de la pandemia y dejar a mi mamá en el hospital sola, yo creo que me hubiera enfermado yo. Porque yo compartí con mi mamá durante su enfermedad día y noche, cada segundo que tuve. Cada segundo que tuve, estuve ahí al pie del cañón. Primero porque se lo merecía. Segundo, volvemos a lo mismo por los valores que tenemos nosotros como nos criaron. que mi mamá, además mi mamá, con una actitud tan estoica ante esta enfermedad, ella se muere o fallece el 18 de febrero y un poco, un mes luego, ya estábamos todos encerrados. Y conozco tantas personas, Eglan, que han tenido que dejar a sus familiares enfermos en los hospitales o las clínicas y muchos que han tenido que fallecer solos. Yo creo que a mí me hubiera dado una depresión horrible si mi mamá se hubiera muerto sola en una habitación porque mi mamá se fue y yo tenía la mano de mi mamá sobre mi mano y eso es un regalo que me ha dado la vida. Entonces, oye, qué difícil, qué difícil, porque tengo amigos, tengo amigos que han perdido sus padres, tengo personas que han estado sumamente enfermas. Esto no es un chiste, de verdad que hay que tomar conciencia de que tenemos que cuidarnos con el tema de las mascarillas, no solamente para cuidarnos a nosotros, sino para cuidar de los demás. Así que, ella te amaba y eso es una de las cosas más maravillosas y me divertía contigo, increíble, a tu mamá Nieves, que es, bueno, una reina también, o sea, las adoraba y tenemos tantos recuerdos juntos que eso es lo que a mí me satisface, ¿sabes? Saber que mi mamá era una persona alegre, divertida, jovial y que le encantaba estar con gente joven. A mi mamá no le gustaba estar con gente de suena. No, pero un amor por la vida de Eucarín, bueno, está muy presente y yo digo, bueno, Ronald, la verdad es que he dicho a los dos porque tenemos unas madres que amamos y que son espectaculares y que nos dan todos esos valores. Tu mamá era jueza, ¿no? Sí, mi mamá fue, que volvemos a lo mismo y yo creo que uno aprende con el ejemplo. Mi mamá, obviamente, mi mamá nació en 1935, o sea, mi mamá las criaron para casarse, para casarse, hacer amas de casa, esposa y chao. Y mi mamá no, mi mamá toda la vida, ella lo que hizo fue estudiar y mi mamá tenía una pasión, mi mamá era un ratón de biblioteca, mi mamá se leyó cualquier cantidad de libros, la literatura de mi mamá era impresionante y ella lo que le gustaba era estudiar. Entonces, mi mamá, obviamente, eso de cocinar, lavar y planchar, no iba con ella para nada. Entonces, ella, ella, pues, estudió Derecho, se graduó gran apasionada del Derecho en Venezuela y sobre todo de su materia que era la parte más fastidiosa que es la tributaria, que es toda la parte de los impuestos y eso que es un horror que la gente en Venezuela le huye a esa materia y mi mamá era erudita. Y se lo puso tanto que, bueno, sí, fue escalando, escalando, escalando hasta que llegó a ser juez superior tributario en Venezuela y la satisfacción más grande que me queda a mí como hijo es que cada persona que llegó a conocer o trabajar con mi mamá lo que hace es darme alabanzas sobre todo por la integridad porque mi mamá fue una persona íntegra en todo su comportamiento, no solamente en su vida personal pero en su vida profesional. Entonces, ella decía, yo prefiero acostarme en la cama y quedarme dormida que saber que alguno de ustedes los esté señalando y diciéndoles, mire, ese es el hijo de la jueza corrupta. Entonces, mi mamá jamás, o sea, mi mamá me contó que ella en ocasiones tuvo con el aguacil tener que sacar a gente que llegaba a su tribunal con la intención con la intención de sobornarla. Entonces, esa es la Venezuela que mi mamá me hereda a mí de esos principios y eso es con lo que yo me quedo. Bueno, esos grandes valores y esos grandes valores en los que llevas tú en tu trabajo dedicado, íntegro, bueno, y con tus valores en tu gran corazón, o sea, y te has vuelto a través de, bueno, un rol a seguir como para no solamente todos los latinos sino también para muchísimos venezolanos y tú creo que pues le das un poco en ese 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 mensaje de valores, de integridad a todos tus seguidores. Pero para ti ¿qué es lo que llamas tú un rol un rol model? O sea, ¿qué significa para ti ser un rol model? Yo pienso que un rol model para mí en lo particular es que seas tú mismo. Yo creo que hoy por hoy sobre todo con esta pantallita que tenemos adelante no puedes engañar a la gente. La gente la gente te quiere ver tal y como eres la gente te quiere escuchar tal y como eres la gente quiere saber verdaderamente lo que es y esto te ofrece una especie de ventana donde tú tienes la posibilidad de mostrarte transparente ante la gente. Yo creo que para mí eso fue un factor muy importante que la gente siempre ha apreciado mi sinceridad en ese aspecto porque siempre he tratado de ser lo más sincero posible porque la gente pienso que conecta contigo en ese canal humano cuando nos identificamos porque me gusta como eres. Pero hablando de eso lo increíble para mí un role model si en este momento te tuviera que definir un role model le pondría el nombre de Santi Chumaceiro que es la presidenta de I Love Venezuela Foundation porque Santi es una persona que me recuerda en muchos de esos aspectos a mi mamá la integridad los valores los principios la educación el respeto la dignidad todo eso es impresionante y Santi que es nuestra presidenta Santi ha atravesado por una situación que tú la conoces perfectamente bien de salud bien complicada bien complicada que gracias a Dios está saliendo adelante y cada vez que hay un evento de la fundación que tenemos que ir a algo Santi enferma no enferma atravesando por situaciones complicadas está presente entonces yo digo si Santi está cómo no podemos estar los demás entonces para mí un rol a seguir en este caso es eso esos valores que son los que a mí por lo menos me impulsan es para mí de las mujeres más valiosas que ha dado nuestro país si lo ves la resiliencia y yo creo que es esa gasolina del Zulia que tiene Santi Chumaceiro porque realmente y con aquel ánimo y esas ganas de vida y aquellas en el corazón que no tiene límites no tiene límites y la resiliencia la fuerza lo que dices tú ¿cómo no me voy a levantar yo? entonces cuéntame I love Venezuela porque tú además de toda tu carrera de presentador de televisión y estando en los medios y en todo el passionista y bueno todas las nosotros yo creo que nos conocimos en uno de estos passion weeks o o hace muchos años y y también hemos compartido mucho esa pasión por el activismo claro en 2014 estábamos siempre luchando por la justicia de Venezuela la libertad de Venezuela ¿te acuerdas? bueno como no tenemos fotos en ¿qué no se llama? en Beyside en Davos además se me olvidara yo estaba saliendo de mi trabajo y te llamé por teléfono y te dije tenemos que hacer algo y tú dijiste si tú vas yo voy vamos y me acuerdo que para hacer esa manifestación que hicimos en Beyside que yo no lo sabía había que pedir un permiso y gracias a Dios llamé un amigo mío que trabaja aquí en el gobierno y le dije mira quiero hacer esto ni se te ocurra irte sin antes que yo te consiga el permiso porque te pueden hasta meter preso y lo conseguimos y lo hicimos pero como siempre con el propósito de hacer el bien con el propósito de buscar la unidad con el propósito de sanar porque yo creo que en nuestro país ha habido un discurso de odio por mucho tiempo y por eso es que la fundación se llama I Love Venezuela Foundation porque yo hablando con Santi que la historia es comiquísima y te la trato de resumir lo más breve posible yo yendo a todas estas galas exacto yo siempre yendo a todas estas galas de fundaciones de los países entonces acerqué Ernesto para los que no lo sepan mi pareja es de El Salvador entonces venía a la fundación de El Salvador a tener su gala anual su acto benéfico y Ernesto me invita a mí e invitamos casualmente a Santi y a Alegría a ver a casa con nuestras parejas al evento estando en el evento cuando ven la presentación y todo Santi me dice qué bello esta labor que hacen y yo le digo yo siempre he querido hacer esto por Venezuela pero como tú comprenderás no tengo el tiempo para hacerlo y ella me dice ah no pero si tú me dices lo hacemos yo le digo bueno está bien vamos a hacerlo pero yo juraba te lo juro por eso es que yo con Santi me quito el sombrero que eso era como small talk que estábamos en passing que me lo estaba diciendo así como que sí vamos a hacerlo bueno a los tres días de la gala de El Salvador Santi me dice bueno mira ya hablé con el abogado tenemos que hacer esto tenemos que hacer lo otro porque va a ser un 501c3 y de repente veo yo que Santi monta este tren y nos pegamos todos como vagones y sacamos la fundación adelante y ha sido una labor titánica verdaderamente montar estos eventos porque nos hemos ido reinventando poco a poco pero inclusive ahora en esta época de la pandemia donde tú sabrás perfectamente bien que no hay dinero hasta hemos con la suerte que hemos tenido de que Santi se puso a trabajar y consiguió que nos dieran un grant de la fundación de CITCO para nosotros poder dar alimentos ahora en esta etapa de la pandemia y ayudando a restaurantes que sean venezolanos para también ayudarlos a ellos un poco con su economía entonces es un win-win situation ganamos nosotros como la fundación ganan los restaurantes locales venezolanos y gana la gente que necesita esta ayuda en estos momentos tan increíbles que lo estamos haciendo cada sábado en el Doral y que es una labor increíble porque porque te das cuenta una cosa es ver en Lantina estos food drives o repartición de comida en la televisión en el noticiero pero estar ahí y ver a la gente hacer la cola bajo el sol y el agradecimiento con el que te reciben la comida y la lluvia de bendiciones que nos dan a nosotros es impactante es impactante y te das cuenta que como se lo digo a Santi es mucho más bello dar que recibir sin lugar a dudas sin lugar a dudas es lo más lindo ¿cómo podemos ayudar a la fundación? bueno yo siempre digo que nuestra fundación la página web es ilovevenezuela.org ahí tenemos nosotros las formas de donar pero por ejemplo una forma muy sencilla que la gente puede ayudar es que nosotros nos registramos con Amazon tú sabes que Amazon tiene este programa que se llama Amazon Smiles entonces en Amazon Smiles tú en vez de entrar a Amazon.com entras a smile.amazon.com y lo que tú compres ahí parte de creo que es el 10% si no me equivoco lo donan a la fundación igual pueden entrar a nuestra página web y hacer donativos porque hay un botón para donar pero también seguirnos en nuestras redes amplificar el mensaje porque creo que que es importante que haya esa visibilidad también de la labor que hace nuestra fundación porque no es fácil como bien lo sabrás tú tener una fundación en los Estados Unidos o sea es es un trabajo a tiempo completo yo creo que tú lo has vivido no tengo que explicártelo pero es verdaderamente un compromiso que lo tienes que hacer literalmente por amor a la filantropía porque si no necesitarías tener o sea una persona aparte que haga ese trabajo por ti ¿entiendes? y gracias a Dios Santi y todo el equipo de los Venezuela Foundation siempre digo Santi porque para mí ella es mi referente ella lo sabe no lo oculto esto es como el papá que tiene un hijo favorito bueno así soy yo lo digo pero es que honor a quien honor merece impactante la labor que ha hecho esta mujer que es impresionante y seguimos activos inclusive en la pandemia y con su enfermedad que es lo más admirable de todo así es para adelante y Venezuela lo necesita y se lo merece y no solamente los venezolanos que quedan en Venezuela sino la comunidad de venezolanos que está afuera de Venezuela tener ese orgullo esa oportunidad de devolverle a su país de sentirse unidos ¿no? y de mantener vivo ese mensaje esa unión de un país tan bello como nuestro país sí sí fíjate que casualmente este fin de semana también vi la película de Edgar Ramírez de Wasp Network ¿no? la red de las avispas en español y empiezas a ver esa película y empiezas a pensar tanto en Venezuela empiezas a pensar oye ¿será que el destino para nosotros va a ser igual o será que en algún momento volveremos a nosotros a ser venezolanos que se aman unos a otros independientemente de tu creencia política independientemente de con qué partido estás o a qué bando perteneces ¿cuándo vamos a volver nosotros los venezolanos a encontrarnos en un abrazo fraterno y tratar de buscar ese punto de encuentro? para mí eso fue la gran reflexión de decir hacia dónde nos estamos dirigiendo nosotros como como país y tenemos que buscar de ambas partes buscar en las cosas en las que somos iguales y no y no enfocarnos tanto en las cosas en las que somos diferentes sí pero cabe un punto de que las personas tienen un interés individual y cuando la gente evoluciona un poco y sabe empezar a dar como bien lo has dicho más que es mucho más satisfactorio que estar recibiendo es una es como un egoísmo de unos intereses individuales y personales que no dejan avanzar y han llevado a tanta miseria innecesaria a un país apuntar dedos yo creo que no es nuestro trabajo sino más bien unificar un mensaje de amor y yo sí creo que los buenos somos más sí, yo también yo también no hay mal que dure 100 años entonces bueno que sirva esta pandemia de reflexionar de dar ese entendimiento y de de que nos brinde pues como estás diciendo tú que en la unión está la fuerza y más bien de estar enfocándonos en eso en esas cosas que nos dividen que tanto nos enferman y nos llenan de tanto odio y nos frena es que si viera el potencial que tenemos al avanzar con todos juntos hay espacio para todos hay ganancias y amor para todos es mucho más bonito la película de trabajar juntos a lo que sería el final de un odio y una separación que no nos traerían a nada más más que la miseria y a la tristeza claro claro y yo creo que un poco como como lo dices tú hay espacios para todos porque al fin y al cabo es verdad que el país es de todos y debería ser para todos pero tampoco podemos nosotros dejar de reconocer que mucha gente maravillosa maravillosa llegó a nuestro país con una mano por delante y una mano por detrás y fue Venezuela un país tan generoso que les brindó la oportunidad de que con trabajo serio respetuoso consciente sacrificado lograron hacer una vida validera para ellos y para sus familias y eso no lo podemos negar ni tampoco eso lo podemos demonizar como que eso estuvo malo porque yo pienso que mucha gente iba a Venezuela porque Venezuela era ese oasis de la posibilidad como mucha gente viene de este país a los Estados Unidos pensando oye este es el país de las oportunidades Venezuela en un momento en Latinoamérica era ese país porque también eso fue lo que enriqueció tanto al país que había gente de todas partes tú conocías gente de España Italia Alemania Estados Unidos ingleses peruanos argentinos chilenos colombianos mexicanos era verdaderamente un 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 herborio de 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 plantas de todas partes del mundo y eso fue lo que hizo el país también que fuera un país más rico y yo pienso que eso tampoco nosotros podemos negarlo ni 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 tacharlo ni porque porque Venezuela es un país hermoso y de verdad que pienso que se nos ha ido la posibilidad entre los dedos en algún momento histórico de que Venezuela fuera una superpotencia mundial y eso es lamentable lamentable y sabes que más me gusta que se llama I Love Venezuela que refuerza ese amor por ese país tan hermoso que nos dio la oportunidad de crecer pues en una diversidad de como dices tú de tantas culturas diferentes que llegaron a ese país a fundarse a darle pues su mayor energía y el gran amor y que se refuerza porque yo creo que se perdió se fue perdiendo el amor hacia ese país y se volcó en una parte política en una parte de intereses individuales y unos venezolanos que yo realmente yo conozco pues a tu mamá a mis abuelos a mis padres que tienen una mente muy abierta un corazón muy generoso unas ganas de que todo el mundo progrese y que haya desarrollo y yo creo que a Venezuela le tocó una mala racha de gente muy mezquina que quizás quieren agarrar todo para ellos y privar al mundo de esta maravilla que es el país de Venezuela que muy pronto volveremos completamente pero me encanta que digas eso porque inclusive mis padres ambos eran personas vamos a decir de clase media no eran personas que tuvieran ningún lineaje aristocrático ni fueran personas multimillonarias ni hacendados ni nada fueron personas que gracias al estudio gracias al estudio porque ambos fueron a la universidad central de Venezuela mi mamá se graduó de abogado mi papá se graduó de contador público pero ambos gracias a su trabajo pudieron darnos a nosotros y a sus familias una vida buena ¿entiendes? porque había la posibilidad de que ese país te brindaba la oportunidad de que tú pudieras con tu trabajo poder salir adelante como se dice por eso mi papá siempre decía la educación para mí es lo más importante y por eso nos metió en el colegio San Ignacio de Loyola porque si hubiera sido por mi mamá nos ponían en el San Agustín que le quedaba al lado de la casa ¿me explica? pero mi papá dijo no se van al San Ignacio de Loyola porque a mí me gusta la formación educativa de los padres jesuitas y ahí nos mandó para que nos educáramos y nos formáramos entonces esa es la cosa que nosotros tenemos que ver nosotros tenemos que buscar el desarrollo con nuestras propias manos y trabajando no de manera fácil ni que te la regalen ni que te la robes y eso es algo que nosotros tenemos que poner en práctica de que para rescatar claro para rescatar a nuestro país tenemos que poner todos de nuestra parte todos y el trabajo dignifica eso de que no hay no hay shortcuts no hay atajos en la vida realmente no te llevan a ningún buen lugar eso es algo como de de un momentito no es algo que es sustentable ni que va a durar mucho entonces y es y es bello que digas eso porque por lo menos mi historia en la televisión yo no conocía a nadie en la televisión yo llegué aquí a estudiar comunicación social en los Estados Unidos porque mi mamá me dijo estudiar lo que quieras entro a hacer mi pasantía y tal y consigo consigo un trabajo a la semana en Telemundo en A Buena Hora entré como pasante a la semana estaban no tenían en todo estaban understaff no tenían todo el equipo y la productora ejecutiva me dice ¿quieres el trabajo en vez de hacer la pasantía? yo obvio claro entonces gano dinero mientras aprendo lo cierto es que eso me duró como 4 o 5 meses porque después el programa lo cancelaron y entonces viene la de recursos humanos de Telemundo y me dice mira este ¿sabes qué? la única posición que hay es de coordinador de audiencia en el programa de CEPSEC que era un talk show y una amiga mía que está en la universidad haciendo la pasantía me dijo yo no estoy en la universidad estudiando para estar sentando gente en una audiencia y yo dije ¿tú sabes qué? yo lo voy a aceptar porque de cualquier trabajo se aprende y para mí fue la experiencia más enriquecedora estar en contacto con la audiencia que hizo ese talk show porque empecé a escuchar y a entender lo que a la gente le gustaba cuál era el pensar de la gente era el latir y el sentir de que es verdaderamente la audiencia latina y yo estuve ahí como productor de audiencia como por dos años dos años dos largos años ¿qué era el trabajo ideal? no pero conocí a gente hice relaciones fui creando un network ¿sabes? esta telaraña y luego entonces fui creciendo poco a poco pero yo no vine a aparecer en la tele yo empecé en la televisión aquí en este país en el año 1994 y yo vine a salir en pantalla en telemundo vamos a decir ya vamos a decir como oficialmente probablemente casi no sé cinco o seis años después quizás no sé porque yo entré yo entré en Univision en el 98 ya habían pasado cuatro años y luego entré en el Gordo y la Flaca como en el 99 no sé 2000 no sé puede ser y yo en el Gordo y la Flaca no vine a salir en cámara porque yo empecé bien de abajo porque yo entré como productor al Gordo y la Flaca pero yo quería estar en pantalla entonces yo sabía que esa era mi meta y que era para donde yo tenía ir donde yo quería ir entonces la productora ejecutiva yo te quedé curioso porque yo entré yo entré en Univision como productor de línea de Despierta América paso ahí nueve meses yo no soy una persona o sea yo soy una persona nocturna yo soy como un búho me gusta estar despierto de noche y para mí ese sacrificio de entrar a las cuatro de la mañana a llevar la producción de línea que además es pesadísima pues a los nueve meses yo estaba volviéndome loco y la persona que estaba a cargo de estos shows José Pérez me dice mira yo te veo a ti que estás muy mal yo le digo mira José te soy muy sincero yo estas cosas de las madrugadas la verdad que no va conmigo y me meto en un programa que se llamó El Blablazo de escritor me meto de escritor en El Blablazo mira la cantidad de trabajo entonces me meto de escritor y tal a escribir cosas ahí habré pasado no sé cuántos meses por decirte nueve también y luego mi meta siempre fue meterme en El Gordo y La Flaca y cuando voy me reúno con El Gordo y La Flaca con la productora ejecutiva que tenía una posición que era de que era la posición era como de productor asociado o sea el productor así de abajo de abajo a abajo yo voy y me reúno con ella entonces le presento mi resumen y me dice María López me dice mira pero es que tú estás sobrecalificado para esta posición entonces yo le dije mira acá Mojano yo te tomo la posición no me cambies el salario eso sí porque esa posición la pagaba menos lo que yo ya estaba ganando y le digo pero ¿sabes qué? dame la oportunidad de estar en cámara y entonces ella me dijo ok está bien pero lo vamos a hacer poquito a poco paso a paso y así me fue formando me dijo vas a ir grabando historias haciendo una preguntita por aquí de repente te pones por aquí en un stand up y tal y así fui formando yo mi cuestión hasta que no fue los premios juventud que se hizo en la primera edición que entonces a mí me escogieron ya para ser de fashionista en la alfombra presentando y desde ahí que eso fue no sé 2004 que se yo por eso te digo pasaron 10 años antes de que esta carita apareciera en la televisión pero yo tenía claro cuál era mi meta trabajé como hormiguita en ocasiones hice tres trabajos a la vez dentro de Univisión para poder alcanzar lo que yo quería entonces yo sí creo que cuando tú construyes algo algo bien construido con unos cimientos bien sólidos es muy complicado que eso lo derrumbe y ahí está el valor excelente trayectoria eso ha sido pero como hormiguita y trabajando todas las posiciones por eso es que esos cimientos es imposible conoces de la audiencia conoces de la producción bueno conoces tu medio y es cómico han sido desde el 1994 no, el 94 94 30 años de carrera oh my god que cómico que te ves tan divino yo creo que tengo un poco de años la genética de mi mamá la genética de mi mamá pero tú sabes que es cómico es cómico que digas eso porque es verdad que es verdad que yo me lo dicen siempre los productores con los que yo trabajo y por el que soy talento que estoy al aire me dicen que bueno es trabajar contigo porque tú entiendes lo que vivimos nosotros en el control room claro al yo tener el conocimiento de la parte de atrás de cómo funciona la parte tras bastidores yo entiendo lo que yo tengo que dar cuando estoy en el set en el estudio yo entiendo lo que ellos esperan de mí lo que yo sé los tiempos de la televisión porque eso también tiene un timing o sea es como a la hora también tiene un poquito de una parte pues teatral cuando montan un show y tú tienes que conocer esos tiempos para que tenga un ritmo entonces eso siempre me lo dicen mucho pero es cierto hubo un momento en el que yo estaba porque fíjate lo que pasó estando en el gordo y la flaca al jefe de asignaciones nuestro le dio un infarto y estuvo por fuera como cuatro o cinco meses y a mí me dieron esa función yo tenía que llevar la agenda de todos los contenidos de todos los bureaus de Nueva York Los Ángeles México España Miami a mí tal a la vez yo tenía que seguir haciendo mis trabajos como reportero del gordo y la flaca y encima de eso yo hacía de reportero de moda en primer impacto y todo eso lo hacía a la vez todo pero mira así con la boca callada porque uno lo único que va haciendo ahí es aprendiendo construyéndose a uno mismo edificándose enriqueciéndose entonces por eso yo considero que el valor del trabajo es importantísimo tú tienes que hacer el trabajo de campo porque cuando te sueltan de paracaidista en un set de televisión ya tú ves hoy por hoy que eso pues eso se ha perdido mucho pero ponen en la televisión a cualquier persona que ni siquiera tienen vocabulario para expresarse yo siempre lo critico mucho no podemos trabajar en un medio de comunicación si no te sabes comunicar y está pasando y lo ves y es curioso pero bueno es donde estamos ahora y donde estamos ahora con esta pandemia o sea veo que pues las premieres los premios todo se está haciendo streaming virtual ¿cómo crees tú que esto va a afectar la industria? ¿cómo va a ser esa nueva industria? ¿o va a volver a tener o sea el otro día fuiste una premier de una no sé si era una novela o una serie de Telemundo los carros el red carpet con social distancing o sea en esos Telemundos en esos Telemundos fue verdaderamente brillante Telemundo en ese aspecto de verdad que si es de vanguardia venía la presentación de la nueva temporada de enemigo íntimo y ellos decidieron rentar un lote ¿no? y montar ahí una alfombra roja pero para los carros para que la gente llegara con su carro y se asomara en su carro con un boom y un palo así te entrevistaban manteniendo de distanciamiento social me invitaron a mí para que fuera el presentador del evento y me pareció comiquísimo porque fue una idea brillante y ahí estamos si tú no te reinventas no sobrevives nosotros tenemos que ir evolucionando según va evolucionando en toda esta situación porque lo que sí está complicadísimo es el día en que tú quieras hacer una alfombra roja es inevitable mantener una distancia prudente con una persona porque yo no te puedo entrevistar a ti si tú llegas a una alfombra con un palo desde allá porque se va a ver horrible si tú eres divina con tu traje o sea yo creo que vamos a tener que esperar hasta el 2021 hasta que volvamos a ver todo este tipo de eventos de una forma más normal fíjate que por ejemplo lo que está pasando ahora con el mundo de la moda me parece curiosísimo hay una diseñadora africana que ella volvemos a lo mismo creativa como ella sola ella agarró sus diseños y los mandó a animar en tercera dimensión que parece que la ropa viene caminando entonces ella le mandó eso a la prensa a sus compradores se lo mandó a sus clientes y así es como está vendiendo ahora la casa Dior va a presentar ahora en julio el 22 de julio en Puglia su primer desfile finalmente físico pero va a ser solamente para las redes sociales o sea lo vamos a poder ver en línea online pero María Gracia que es la directora creativa dijo tenemos que hacerlo en Puglia porque ha sido una de las áreas donde ha tenido mayor tasa de mortalidad debido al coronavirus en Italia entonces nosotros tenemos que ir a esta región a mostrar nuestro apoyo entonces lo van a hacer en leche en una parte muy bonita porque el papá de ella además es de Puglia entonces entiende ella la necesidad de apoyar no solamente la industria sino también de reconocer que tenemos que empezar de alguna manera u otra creativamente a empezar a empujar la economía porque si no mucha gente la va a pasar muy mal sin empleo sobre todo ellos que emplean artesanos que hacen sobre todo la parte de bordados y ese tipo de trabajo para las cosas de alta costura son casas muy pequeñas donde hay de repente 5 o 100 personas que son las que trajan si tú no le das empleo a esa gente vamos a fracasar todos porque hay que hay que reactivar la economía pero de forma inteligente de hecho fíjate que Burberry también va a presentar su colección en la campiña inglesa al aire libre para precisamente evitar el contagio del coronavirus sin audiencia evidentemente que yo siempre digo ahí bueno aquí el único detalle o las que se tienen que cuidar más son las modelos que van a tener que ser maquilladas y peinadas los estilistas tú lo sabrás perfectamente bien entonces pero bueno volvemos a lo mismo si tú estás con una máscara una visera los guantes y yo te maquillo a ti y a Glantina no tiene por qué haber un contacto si todo lo que estoy usando está perfectamente bien esterilizado entonces sí es un tema complicado pero hay que buscar la forma de ser ingenioso y de sacar adelante y empezar a activar la economía y como dices tú activar esa economía pero de una manera inteligente y es necesario porque yo creo que la prueba de fuego aquí mientras que se ve cómo se controla la pandemia y todos tomamos esa precaución tanto para nosotros como para los demás para cuidarnos la prueba de fuego va a ser la parte económica se está viendo en Estados Unidos en Italia cómo está siendo afectada la cantidad de industrias y cómo la palabra clave bien como lo dijiste es el adaptarse el reinventarse el adaptarse a este cambio y ya veo que creo que en los espacios abiertos es donde donde se ve como el mejor panorama claro imagínate los conciertos las premières y a uno bueno se lo olvida espero que cuando yo sí me extraño mucho la forma del contacto humano de ese brazo del estar pero también yo creo que aprovecharemos y apreciaremos más esos momentos de ir a cenar de ir a un evento de disfrutar un concierto imagínate ni un partido de fútbol los campos de fútbol abren ahora la temporada pero sin audiencia entonces sí es triste es triste porque tú sabes perfectamente bien que lo que le da lo que le da el calor y la emoción es la participación humana ¿sabes? esa energía colectiva que genera un concierto un partido un juego eso es lo que enriquece verdaderamente pues todas estas actividades pero tenemos que tener también el entendimiento de que tenemos que adaptarnos temporalmente mientras pasa esta crisis a que las cosas van a ser así y disfrutar también creo que una cosa muy importante hoy me mandó Celia tú la conoces Celia Daniel Pink Lady que la conoces perfecta están aquí presentes tan bella le mando un beso enorme mandó un mensaje de las cosas que uno había tenía que aprender de esta pandemia porque no todo es malo y al fin y al cabo es lo que estamos hablando reconocer que verdaderamente lo que importa en la vida son el amor los buenos amigos el petit comité las cosas las cosas esenciales de la vida que a veces pues nos distraemos nosotros como seres humanos por toda la parafernalia que hay alrededor pero yo hoy por hoy disfruto mucho más reuniéndome contigo como hicimos el otro día que éramos cuatro o cinco personas ¿verdad? en una tertulia en que nos pusimos a hablar y pasamos una noche sensacional que estar de repente no sé en Mint en una discoteca bailando con el musicón o sea esa es la reflexión eso es lo que nos tiene que quedar ¿qué es lo que es verdaderamente importante? oh con esto no estoy diciendo que no me encantaría estar en este verano en Míkonos montado en Alemagú en un sunset party con el bulú de gente no a María pero no es verdaderamente lo importante lo importante es lo pequeño y próximo que albergamos acá eso es lo que tenemos que valorar yo creo que esta pandemia nos ha dado para poner en una pues una lista pues tus perspectivas tus prioridades en perspectiva las prioridades nos ha dado esa oportunidad exactamente y y bueno no me parece genial porque le digo el pobre lo más difícil es viajar tú que te tomas esos veranos y esos viajes divinos bueno y ahora cómo va a ser esa complicación de los vuelos de los viajes y hablando de la moda es que parte de lo más interesante eran estos desfiles más que la colección propia era la audiencia ¿no? ese front row lo más exclusivo la gente ahí tú sabes estaba todo el mundo como en sus jerarquías empezando por la gran Ana Winter que no sé que como va a salir con una máscara los lentes no se va a ver ahora todos podemos ser Ana Winter no pero va a ser verdaderamente la vas a reconocer con ese Bob la vas a reconocer pero fíjate que es interesante esto también porque por ejemplo ¿qué es lo que pasa? las colecciones que van a presentar ahorita por ejemplo la que te dije de Dior va a ser una colección crucero que van a ser van a ser ahí en Puglia pero para septiembre que es cuando van a presentar las primeras colecciones ¿no? de lo que va a ser la primera verano del 2021 están con la esperanza de tener aunque sea la primera fila o sea Dior dijo que ellos esperan aunque sea para ese momento contar con una primera fila y Marc Jacobs dijo aquí en los Estados Unidos que él espera que si no está la audiencia llena por lo menos tener la primera fila o sea que sí están con esta con esta visión de que probablemente de aquí a un par de meses más haya mejorado lo suficiente la situación como para volver a una sensación de normalidad lo que pasa es que como tú bien lo sabes la parte más divertida de un desfile y es muy cierto es la antesala es la antesala cuando tú llegas ahí y está todo el mundo y es un momento muy social es un momento de mucha interacción además es un momento de mucho networking también y eso es lo rico que tienen estos desfiles que como bien dices tú eso se va a perder pero aparte de eso el impacto local en las ciudades donde se llevan a cabo estas semanas de la moda porque lo que genera la industria de la moda en hotelería turismo como dices tú los restaurantes los clubes las fiestas o sea la fiesta que hace Dior en el Musée Rodin en París es pero de morirse o sea es de las mejores fiestas que yo he estado en mi vida y eso es una cantidad de dinero que estas ciudades están perdiendo y están perdiendo las personas que trabajan bien sea poniendo los andamios trayendo las flores poniendo la decoración los licores todo eso por eso es que la industria de la moda genera en sí muchísimo dinero y muchísimo empleo y todo eso también pues está en pausa ahora y es triste en pausa y en pico de esa muro porque en parte de que la industria de la moda se ha vuelto una industria tan masiva y de alto consumo y de alguna manera cómo ha estado impactando eso los trabajos los empleos las prioridades de las personas después de esta pandemia que se van a pensar dos veces quizás los cambios de comportamiento en las prioridades si me compro unos zapatos o me compro la última colección o este pues guardo ahorro no y aparte de eso yo creo Atlantina y me parece lo más lógico porque varios diseñadores han salido a decir que me parece a mí muy sensato porque teníamos que tener seis colecciones al año si la industria verdaderamente lo que exige es que tengas la colección primavera verano y otoño invierno ¿entiendes? eso es lo que te exige verdaderamente pero esa hambre insaciable de ingreso que también viene acompañada por una hambre insaciable de consumo porque si no no las hicieran porque vamos a estar claros ¿qué diferencia hay entre el fall y el pre-fall? o sea es una estrategia de mercadotecnia para vender ¿sabes? las mismas colecciones cruceros esas colecciones cruceros se llaman cruceros por algo ¿entiendes? y yo dudo que la gente que compra esas colecciones cruceros salga en un crucero aquí del puerto de Miami ¿me explico? o sea no hay necesidad y estamos la industria de la moda está haciéndole un daño terrible también al medio ambiente y eso tenemos que reconocerlo o sea la industria del fast fashion genera tal cantidad de ropas tejidos los colores y mucho de lo que no se vende en su gran mayoría termina en estos landfills en estas montañas de ropa que son absolutamente pero indescriptibles de lo gigantescas que son y que está contribuyendo muy fuertemente contra el medio ambiente entonces yo creo que también ese aspecto hay que parar hay que parar hay que concientizar hay que hay que ejercitar la prudencia porque claro que es lo que pasa y con esto no quiero criticar ningún modelo de negocio que al que le haya funcionado pero si yo me como una prenda de vestir que me vale 10 dólares hoy y yo sé que yo en 3 semanas la puedo botar y comprarme otra 10 dólares lo empiezo a hacer pero eso va generando un acumulo un acumulo perdón suena horrible decirlo pero de basura de tejidos en nuestro planeta entonces eso yo entiendo que tenemos que bajarle dos rayitas bajarle dos rayitas totalmente y yo espero que después de todo esto tanto como la parte de la corporación del mundo de la moda o de cualquier industria y tanto nosotros como el comportamiento que hemos estado de consumo de bien sea que los medios nos guardean es una falta de identidad la gente prensa que eres tú sabes tengo que tener la marca tengo que tener el último modelo y es una cadena que no termina nunca y nunca termina siendo feliz y es una ansiedad total que las conexiones después de esta pandemia sean más verdaderas y que el trabajo sea con una mayor conciencia sobre no solamente el medio ambiente sino también de sus formas como dicen es agotador para sus empleados para la gente que tiene para todos esos niñitos que tienen ahí trabajando por hora en una fábrica bajo unas condiciones que no son humanas claro y la presión que ejerce porque mira hay una parte que es muy humana y yo me declaro que soy pecador de eso también de que nos gusta a todo el mundo le gusta tener cosas buenas el que me diga a mí no me gusta tener cosas buenas pues no te creo en realidad a todo el mundo le gusta tener cosas buenas porque yo creo que es muy humano eso es muy natural y yo disfruto de la ropa muchísimo tanto como tú lo disfrutas disfrutamos sí lo que no podemos permitir es el dominio psicológico de que ahí va la parte de lo que te empodera a ti es lo que usas no tú tienes que estar muy claro de saber quién eres tú mismo que igual eres de fabuloso con fabulosa con una camiseta de 5 dólares que con una camisa de 1500 eso ahí está que lo hagas por que lo hagas por opción pero no que lo hagas por casi casi que adicción porque conozco gente que es adicta que quiere tener cosas y quiere tener cosas y quiere acumular y si no tiene una cosa de marca no se siente bien no a mí no me define lo que tengo puesto porque yo puedo hablarte igual esto con esta camisa así que es de Saint Laurent no te voy a decir mentiras pero podría estar puesto ahorita con un t-shirt de Gap y estoy igualmente diciéndote lo mismo porque lo importante es el contenido es lo que hay adentro me puse esta porque me parece que es ligerita y me va bien con el próximo te ves bello te ves bello y yo tengo diseño venezolano Robert y Parra brava brava te ves bellísima además gracias bueno que tú eres bellísima gracias pero yo creo que también lo importante es que no todo lo bueno no necesariamente porque tenga una marca signifique que sea bueno no te va a hacer lo que estás diciendo tú lo haces porque te identificas porque te gusta y tu personalidad realmente o tú está claro como lo que estás diciendo que eres tú y no esa yo creo que es una los ves afectados las personas como y no son felices si no tienes algo de marca y no necesariamente porque sea algo valenciaca significa que te va a hacer más de hecho me molesta muchísimo cuando ves a todo el mundo en un uniforme con los mismos patos con el mismo trend carece de individualidad de estilo de estilo de estilo personal de estilo personal de estilo personal porque eso es lo que yo pienso que eso eso es algo que también uno va cultivando y va cultivando también con la madurez con la madurez tú vas sabiendo qué es lo que te queda bien con qué te sientes a gusto porque por ejemplo y te lo digo yo amo Dior me fascina Dior pero Dior desafortunadamente no diseña para mi cuerpo ¿entiendes? diseña para el cuerpo una persona que sea extremadamente delgada o sea Timothée Chamele es el que le va bien Dior entonces yo voy a Dior y me quedan las cosas horribles me las pongo me veo horrible parezco una albóndida mal amarrada entonces yo no voy a comprar una cosa de Dior que me queda apretada que no me luzca bien porque ay estoy vestido de Dior no no prefiero andar con una cosa que ahorita me ha dado por ponerme batas con la cuarentena batolas en la cuarentena porque pero fíjate pero es como uno va descubriendo uno va descubriendo su estilo personal estoy encontrando pero no quiero llegar al caso de André Legotali que va a andar con estas batolas así mesas y esto poncho pero lo que sí encuentro es que vas descubriendo en ti mismo oye esto me gusta porque me queda cómodo me luce bien me siento me siento bien la cosa es que te sientas bien contigo mismo y son cero marca cero nada simplemente las vi me gustaron me las compré y son las con las que yo ando en casa ahora casi todo el día qué belleza y qué es lo que más tienes en tu closet además de las batonas que ha sido parte del coronavirus de la pandemia tú sabes qué el problema zapatos me encantan zapatos sí eso es eso es un problema pero fíjate lo curioso fíjate lo curioso por esto de la pandemia justamente antes de la pandemia me compré este par de zapatos que son unos zapatos y los veo en mi closet y digo qué curioso estos zapatos no me los ha visto nadie los veo yo en mi closet y los disfruto los disfruto en mi closet pero me di cuenta de la de la falta de permanencia de un objeto en el sentido de que si esos zapatos no hubieran estado ahí no pasa nada y quizás el dinero que yo me gasté en esos zapatos estuvieran ahorita en una cuenta de ahorros y de repente pienso el otro día me pasó que yo lo estaba comentando y dije si yo a lo largo de mi carrera todo lo que yo he gastado en ropa lo hubiera ahorrado posiblemente yo tuviera ahorita dos apartamentos más a mi nombre ahí pero tampoco me arrepiento porque digo lo disfruto o sea si a mí mañana me pisa un tren yo disfruté el dinero que gané yo con mi trabajo gastando lo que yo quería pero si me doy cuenta de el valor de lo que es la ropa en sí versus donde yo podría haber tenido invertido este dinero porque tengo amigos que tienen tres y cuatro apartamentos ¿sabes? pero han usado han invertido su dinero en real estate en bienes raíces que es más inteligente pero una vez alguien muy muy querido me dijo si a ti te gusta algo gástate el dinero en eso porque vívelo para ti no lo estás viviendo para los demás vívelo para ti yo tengo mi apartamento también o sea no es que me saque yo soy una persona insensata y loca financieramente y tengo mis ahorros y tengo mi 401k o sea financieramente yo tengo yo tengo mi estructura pero si puede tener quizás tres veces más pero no me interesa tener tres veces más no no me criaron con esa ambición loca por el dinero yo el dinero lo veo como un vehículo para hacer las cosas que me gustan pero para tenerlo guardado en una caja no lo tengo ahí por mi vejez porque para vivir como quiero cuando sea viejo tengo que tener dinero ahorrado no pero yo creo que también es parte de tu trabajo ser passionista darte tu gusto si te gusta y contar que no sea una cosa deslocada como estás diciendo tú que a lo loco me va me gasté todo y no puedo con la adicción o sea no y es parte de tu trabajo es parte de tu esencia es passionista a ti lo que te encanta la moda disfrutas el diseño y yo creo que parte de la industria de la moda también nos da tanta identidad no es algo tan creativo es algo que es un self expression nada más por el vestir la gente pues dice bueno estos son góticos este rockero este este tú sabes aristócrata risto este más alternativo pero dijiste dijiste algo que es clave en esto porque esto siempre me lo dice Ernesto amas el diseño porque Ernesto me dice yo veo la ropa como una obra de arte y es verdad detrás de esa prenda hay un proceso creativo hay una ejecución manual hay hay un concepto entonces si es verdad que es una obra de arte que sabes que ha sido muy discutido y que yo creo que el que ha verdaderamente dado ese valor ha sido Andrew Bolton de reconocer la ropa como un arte con todas las galas que hacen en el MET en Nueva York cada año porque no lo ven como una forma de arte pero si es un arte y por supuesto que por supuesto que lo ven por supuesto que lo es y si no que ven en la alta costura y como dices tú y si no ven el Gran Galeano si no ven las historias han sido no solamente una obra de arte el diseño el trabajo el bordado el detalle son las grandes marcas o las grandes pasarelas pero también sobre todo de ver y apoyar lo importante de que ese diseño continúe y que no se vuelva alguna masa de producción todo igual o Sara es un monstruo pero el diseño local el diseño de los latinos yo creo que un poco esta pandemia nos ha traído a GoLoco claro esa parte global de tener 16 fashion weeks y cruceros y 6 colecciones y yo no sé cuánto sino buscar lo local tu esencia y ese apoyo a tantos diseñadores latinos que tenemos que son maravillosos y que tengan una referencia y que puedan ver quizás también que tenemos una plataforma visibilidad visibilidad 100% para mí es importantísimo yo siempre bueno me encanta de todos los grandes diseños pero siempre he buscado el talento latinoamericano como en este caso que tengo un gran diseñador Robert Iparra venezolano que estuvo en Project Runway también y en México bueno sobran talentos Brasil Argentina que les cuesta tanto también porque quizás a veces no estamos educados les cuesta más y a pagar por un diseñador este local porque crees que si mejor me voy a sentir mucho mejor si gasto este dinero en una en una pieza de parque es muy injusto es muy injusto porque yo considero que el talento no conoce fronteras y hay mucho talento en Latinoamérica que no tiene una plataforma no tiene visibilidad no tiene apoyo y y volvemos a lo mismo y y no quiero sonar malinchista con lo que voy a decir pero a lo mejor una gente prefiere comprarse un vestido de una gran marca que gastarse el dinero en un diseñador local o sea no quiero mencionar ningún nombre en específico para que no para no herir susceptibilidades pero decir para comprarme un tal de cual me compro este de Valenciaga como es de McQueen está la parte psicológica pero pero en ese aspecto si tenemos nosotros que ser los propulsores de estos talentos de ayudarlos y de yo siempre me he enfocado mucho en mi carrera de resaltar el talento latino en los Estados Unidos ahorita en las historias que dice que más me encantó fue la de Sebastian Gray que es colombiano que fue el primer ganador de Project Runway en los Estados Unidos ese niño llegó a este país limpiando casas haciendo pet sitting o sea cuidando animales pintando casas con este sol de Miami así y su pareja lo inscribió a él sin que él lo supiera en Project Runway porque su sueño era diseñar y lo llamaron entró en la competencia y ganó y presentó su primera colección ahora en febrero y para mí fue la historia que más más amé más amé porque es la historia de vida de superación es la historia del sueño americano en este país que es yo creo que es el motivo por el que muchísima gente cruza la frontera de la manera que sea para entrar en este territorio entonces me encanta esa historia entonces hay que apoyarlo totalmente y bueno personas como tú como yo nuestra amiga Carmen Busquets que trabaja tanto con los artesanos promoviendo esa moda sustentable ese diseño de nuestras raíces de nuestra idiosincrasia que tiene muchísimo valor y qué bonito que dices lo de Project Runway porque al conducir Project Runway cuando lo conduje por varios años o por dos temporadas y lo más bonito eran las historias de todo el esfuerzo que hacen estos niños para poder niños y niñas para poder mostrar su creatividad cómo llegan y para lograr ese sueño como bien lo has logrado tú tú has logrado la mitad de todos tus sueños bueno no sé si la mitad yo creo que todos como hormiguita trabajando dedicado emis ha presentado todas las alfombras rojas moradas azules da la vuelta al mundo ¿qué es algo que tú desearías bueno quisiera conducir este programa quisiera conducir esta alfombra quisiera estar o ir o entrevistar o ver qué sería ese sueño que le falta a Rorner bueno muchos más pero uno yo pienso que uno siempre tiene que tener sueños en la vida independientemente de la edad que uno tenga porque los sueños son como un combustible que te ayudan a movilizar el motor interno para seguir trabajando por las cosas que uno quiere yo el otro día es curioso que me hagas esa pregunta porque yo el otro día casualmente en estas cosas de la pandemia en la que uno tiene tanto tiempo para pensar dije en realidad yo yo en mi carrera he hecho todo lo que he querido en el sentido de que me planteé en un momento estar en televisión entré a trabajar en la televisión me planteé en un momento estar enfrente de la pantalla llegué a la pantalla estuve en un momento en especializarme en la moda me especializé en lo de la moda estuve en un momento en el que quería conducir las alfombras conducir las alfombras estuve en un momento en el que quería tener mi propio programa tuve mi propio programa entonces si bien es cierto que todo lo que me he planteado como escalones los he ido alcanzando ahora estoy en un momento en el profesional en el que digo que quiero hacer verdaderamente yo creo que si me gustaría tener un programa propio cualquier persona que trabaje en los medios es mentira que te diga que no quiere tener su propio programa es verdad porque al final este es un negocio que es ego driven es un negocio que está impulsado por el ego yo pienso que todo el mundo necesita reconocimiento tal y que se yo si me gustaría tener un propio programa pero un propio programa para hacer esto que estamos haciendo tú y yo en este preciso momento un programa en el que estemos hablando de las historias humanas un momento en el que yo conozca más de Glantina 5 un momento en el que yo conozca más de los personajes a mi me pasa muchísimo que es lo que me estoy dando cuenta ahora y que antes como que no lo registraba que de repente yo tengo una entrevista y hablo con no sé Maluma por ejemplo el otro día que lo entrevisto y hago una entrevista conversada porque se dan conversaciones súper amenas y estamos hablando 10-15 minutos y de repente pum mira para la historia de hoy tienes dos minutos entonces mientras que escribes la historia queda reducido a su más mínima expresión toda una conversación donde tú conectas con la persona y te enamoras de la persona por la que la persona te dice entonces quizás yo hoy por hoy sí quisiera tener un programa donde fuera única y exclusivamente de entrevistas de sentarnos a platicar o sea más allá de que estés promocionando un disco que tengas un nuevo libro que tengas una nueva serie no yo quiero conocer tu historia de vida quiero conocer hoy por hoy me interesa conocer al ser humano detrás del personaje eso sería ahorita mi programa ideal en hora buena y si quieres que te acompañe podemos hacer un dúo dinámico porque Maluma necesita mucha ayuda el estilismo es muy bello 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 sí, verdad pero qué curioso que me dices porque tú sabes que fue un éxito cuando empezamos a cocinar Boris y yo empezamos a cocinar todos los martes ¿no? me dio risa porque la gente se enganchó durísimo con el programa bueno, el programa en Instagram Live digo, yo quería bueno, te acuerdo mi sueño es Boris y tú me enseñen a cocinar la polvorosa porque empecemos por algo más sencillo empecemos por algo más sencillo no, pero fíjate que de verdad que la gente se enganchó muchísimo y nos pedían todos los martes vernos y tal se empezó a abrir un poco lo que fue lo estricto de la pandemia del confinamiento Boris empezó a retomar sus actividades yo empecé a retomar las mías y no lo hemos hecho pero curiosamente me encantaría hacer un programa de cocina con Boris creo que sí sería divertidísimo y él es un super chef y yo no y yo no se balancean perfectamente bien perfectamente y yo creo y yo creo que Ernesto Ernesto tuvo un papel también muy cambio pero muy protagónico en las primeras cocinadas muy protagónico porque me sacó de muchísimos aprietos porque si no jamás hubiera salido adelante ninguno de los platillos que habíamos nosotros decidido cocinar pero sí es interesante es interesante ver cómo a uno le va cambiando la perspectiva con el paso del tiempo yo antes creo que tenía como esa ansiedad esa 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 impaciencia por alcanzar las cosas y creo que a cada uno en la vida le llegan las cosas en los tiempos perfectos te llegan las cosas cuando te tienen que llegar y cuando estás preparada para recibirlas y yo agradezco que yo he recibido ciertas cosas en mi vida con la madurez necesaria que tenía que tener en ese momento y sobre todo con un propósito de aprender o sea yo voy por hoy me pasa algo muy curioso yo antes luchaba y batallaba por conseguir las entrevistas primero antes que nadie porque tú quieres ser el primero y tener la exclusividad tal y que se yo no es que no tenga ese fuego por dentro el hecho es que hoy por hoy me está pasando eso que llegan a mí sin tanta sin tanta presión de mi parte porque yo estoy abierto y esto va a sonar un poco cursi pero estoy abierto de una manera espiritual de recibir las cosas que tienen que llegar a mí como fue el caso cuando Alejandra Guzmán habló fue única y exclusivamente conmigo del problema que había tenido durísimo con su hija pero porque porque hablamos como seres humanos ¿me explico? yo me senté a hablar con ella porque yo quería escuchar a la mamá yo quería escuchar al ser humano no al artista y me han ido llegando ese tipo de entrevistas de manera paulatina y me pasa sobre todo con los publicistas que me dicen no es que a mí me gusta hoy por hoy que tú seas el que entrevistas a mis artistas porque hay una hay una dignidad humana hay un respeto hay un profesionalismo y yo pienso que ese es hacia donde yo he llegado hoy por hoy o sea de que la gente muchas veces que pasa con los periodistas algunos colegas que no lo critico siempre van a hacer la pregunta desagradable desagradable por buscar notoriedad yo pienso que se puede hacer periodismo con ética yo te puedo preguntar exactamente lo mismo pero con respeto no es lo que preguntas sino es cómo lo preguntas y yo creo que eso es algo que yo he aprendido a lo largo de de mi trayectoria en la televisión eso es valiosísimo y si es muy es muy ameno conversar contigo y cuando veo los programas cómo se siente cómoda la gente yo creo que lo más importante para una persona que está entrevistando darle esa humanidad escuchar la parte de la historia de la persona que es tu invitado o pues tu entrevistado y que bueno qué bello porque realmente eso crea empatía para toda tu audiencia para generar ese respeto y esa humanidad entre todos porque pues para los amarillistas para las especulaciones para destrozarle la vida en las carreras a las personas ya no yo creo que eso es una evolución un crecimiento y estamos todos en otra sintonía así que eso yo creo que está un poco pasado de moda 100% 100% 100% yo digo que lo que yo más me liberé de ese personaje ha sido el que yo interpreté por mucho tiempo en lo que era a la crítica de la moda en particular para mí fue un alivio poder quitarme ese 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 peso encima o sea ese peso encima es decir no tengo por qué el terror del llano el terror de las alfombras imagínate tú imagínate tú el terror de las alfombras basta eres un sol de persona que esa luz irradie que tengas bueno que nos sigas llenando con ese amor con ese sentido del humor y con esa elegancia siempre Roger gracias mi amigo del alma por estar aquí hoy con nosotros en England Friends te amo disfrutaba esta conversación y ya me traslado esta semana a tener nuestra reunión por favor un beso a Napoleón a Carlota a Ernesto querido y un beso muy grande para ti ya saben todos entren a lovevenezuela.org y no dejen de apoyar esta gran organización y todos los sábados si quieren ir a ver a Rodner lo pueden encontrar en el don en el don te quiero muchísimo te quiero muchísimo y gracias a ti te adoro love you gracias un beso chao